Nicaragua alcanza el segundo lugar con más personas vacunadas contra la COVID-19 en Centroamérica, con al menos una dosis, según autoridades de gobierno donde citan un informe emitido por la Organización Panamericana de la Salud. Porque nos tenemos en la página oficial de la OPS, se destaca que Nicaragua es el segundo país de Centroamérica, esto es la página del 11 de febrero, en aplicar, vacunar a más personas con primera dosis. Guatemala 7 millones de personas, Nicaragua 5.3, Honduras 5.1, El Salvador 4.53 y Costa Rica 4.08. Una página donde está reflejado el avance, pero sobre todo el compromiso, el compromiso de este gobierno, del pueblo presidente con la salud de todos. Con respecto al esquema completo de vacunación contra la COVID-19, Nicaragua ocupa el tercer lugar con 55.7% de la población inmunizada. El primer lugar lo ocupa Costa Rica con 72.3% y el segundo lugar lo ocupa El Salvador con 64.7%. En cuanto al cuarto lugar, está Belice con 50.7% y Guatemala ocupa el último lugar con 29.7% de la población vacunada con esquema completo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.